Demasiado. Estudio revela cuántas veces ha trinado Gustavo Petro en la última semana. El jefe de estado es conocido por tener una gran actividad en redes sociales, en las cuales habla de todo tipo de temáticas. Una reciente investigación realizada por La Silla Vacía reveló algunas de las estrategias del gobierno nacional presidido por Gustavo Petro para lograr una mejor comunicación con la población y con la opinión pública. Este trabajo reveló, de hecho, que el presidente de la república ha sido el principal vocero del gobierno en redes sociales. El estudio también destaca los roles de Laura Sarabia, directora del DAPRE y mano derecha del jefe de estado, y Halman Morris, gerente de RTUS. En el caso del primer mandatario, La Silla Vacía, encontró que en los siete días previos a la publicación del estudio, Gustavo Petro ha realizado 378 trinos en su cuenta de X, es decir, un promedio diario de 54 publicaciones. En estos, el presidente habla de temas internacionales, tales como la invasión rusa en Ucrania, y temas de coyuntura nacional. De igual manera, ha sido el escenario en el cual ha tenido discusiones conceptuales y donde ha hecho señalamientos a otros funcionarios. Entre los casos más recientes se pueden destacar el que tuvo con Iván Duque o las acusaciones al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, el presidente no ha sido el único con una actividad llamativa en redes sociales. Laura Sarabia, quizá la funcionaria más cercana a la casa de Nariño actualmente, se ha encargado de tratar de limar asperezas con los principales medios de comunicación a nivel nacional. El estudio de La Silla Vacía también destaca la actividad en redes del gerente de RTUS, Halman Morris, quien ha utilizado su cuenta de X para hablar del trabajo que se realiza en la entidad. Portafolio.